Richie O, buscando un trono, aquí contigo No voy a decir que eres bonita, mucho menos que eres princesita Que alimenta los tegos de tu corazón, que evita las redes de tu tentación No voy a jugar con tu sonrisa, ni tampoco ser iluso soñador No quiero entrar en la trapa de tus besos, no quiero perder por ti yo la razón Yo no quiero caer en tu pasión, no quiero ser capricho ni ilusión Quiero que me veas de verdad, convertirme en una realidad En tu historia no ser un borrón, y tampoco ser parte de un montón Una bonita estonia transformarme, verdadero amor yo pueda darte Me gustas, me encantas, ha llenado de emoción tu dedita en mi alma Tu dedita en mi alma, tu dedita en mi alma, porque tu me gustas No voy a jugar con tu sonrisa, ni tampoco ser iluso soñador No quiero entrar en las trampas de tus besos, ni quiero perder por ti yo la razón No voy a decir que eres bonita, mucho menos que eres princesita Que alimenta los tegos de tu corazón, que evita las redes de tu tentación Yo no quiero caer en tu pasión, no quiero ser capricho ni ilusión Quiero que me veas de verdad, convertirme en una realidad En tu historia no ser un borrón, y tampoco ser parte de un montón Una bonita estonia transformarme, verdadero amor yo pueda darte Me gustas, me encantas, ha llenado de emoción tu dedita en mi alma Tú me gustas, tú me encantas, ha llenado de emoción Tu titita en mi alma, tu titita en mi alma, porque tú me gustas Y con el mambo Quiero enamorarte con sinceridad Quiero entregarte y darte toda mi verdad Fuerte mi corazón palpita, sin evitarlo siento siempre esta emoción Me gustas, me encantas, ha llenado de emoción tu dedita en mi alma Tú me gustas, tú me encantas, ha llenado de emoción Oye, la consola, Andrés Poli, siempre son Rosales La consola, Andrés Poli, siempre son Rosales, un DLM production Porque tú me gustas Buscando un tono, aquí contigo Me gustas Me gustas Me gustas